Estaba diciendo que no queremos ser felices, queremos otras cosas, o más exactamente, no queremos ser incondicionalmente felices. Estoy dispuesto a ser feliz siempre y cuando que tenga esto y lo otro, pero esto realmente es decirle a nuestro amigo o a nuestro Dios o a cualquiera, tú eres mi felicidad. Si no te tengo, me niego a ser feliz. Es muy importante comprender eso. No podemos imaginarnos la felicidad sin esas condiciones, es muy cierto. No podemos imaginarnos la felicidad sin ellas. De manera que eso es lo primero que debemos hacer si queremos despertar, que es lo mismo que decir si queremos amar, si queremos ser libres, si queremos la alegría y la paz y la espiritualidad. En ese sentido, la espiritualidad es lo más práctico que hay en el mundo. Desafío a cualquiera a pensar en algo más práctico que la espiritualidad como la he definido. No como piedad, no como devoción, no como religión, no como adoración, sino como espiritualidad. Despertar, despertar. Veamos la angustia que hay por todas partes. Veamos la soledad, veamos el temor, la confusión, el conflicto en el corazón de la gente, el conflicto interno, el conflicto externo. Imagínense ustedes que alguien les muestra la manera de liberarse de todo eso. Imagínense ustedes que alguien les muestra la manera de detener ese tremendo gasto de energía, de salud, de emoción, que es resultado de esos conflictos y de esa confusión. ¿Les gustaría? Imaginémonos que alguien nos muestra una manera de amarnos los unos a los otros y de vivir en paz y con amor. ¿Pueden ustedes imaginarse algo más práctico que eso? Pero, en cambio, hay personas que piensan que los grandes negocios son más prácticos, que la política es más práctica, que la ciencia es más práctica. ¿De qué nos sirve llevar a un hombre a la luna si no podemos vivir en la tierra?